Nuestra visita a Kazajistán busca reforzar las relaciones bilaterales con este país donde los intercambios de comercio y de inversión tienen un gran potencial de crecimiento. Este viaje se enmarca dentro de la celebración de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica Industrial Hispano-Kazaja, que es una comisión que se creó en 1994 y que organizamos cada dos años. Esta comisión tiene como objetivo articular una cooperación para aumentar el comercio y la inversión, pero también para identificar los obstáculos que se pueden encontrar las empresas para expandir su negocio en uno u otro país. También hemos tenido la oportunidad de mantener reuniones con el presidente del Jodín Estatal, Baiterek, y también con representantes del gobierno kazajo. Las empresas españolas que están establecidas en el país destacan en sectores como logística, ingeniería, gestión de residuos, textil, ferroviario, entre otros, y generan cerca de 9.000 empleos directos. Por último, para impulsar la presencia de empresas españolas en Kazajistán, hemos celebrado también la séptima reunión del Consejo Empresarial Hispano-Kazajo, que ha permitido a nuestras empresas explorar oportunidades de negocio, encontrar socios locales relevantes y también mantener contactos con representantes de la Administración Pública Kazajistán. Kazajistán es nuestro principal socio comercial en Asia Central. A nivel bilateral, contamos con un acuerdo de asociación estratégica. En 2022 se registró un máximo histórico en nuestro comercio bilateral. Nuestras exportaciones superaron los 200 millones de euros. Esta cifra implica que Kazajistán es con diferencia nuestro mayor mercado en la región. Por su parte, las importaciones se situaron en 2.810 millones de euros, lo que convierte a Kazajistán en nuestro mayor proveedor en la zona, principalmente de hidrocarburos. Sectores en los que se abren interesantes oportunidades para las empresas españolas son los de infraestructuras, energías renovables y medio ambiente. Para seguir contribuyendo a fomentar la colaboración entre empresas de ambos países, desde la Secretaría de Estado de Comercio ofrecemos apoyo institucional con actividades de promoción, información y búsqueda de socios. También ponemos a disposición de las empresas españolas instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización. Para inversión, a través de los fondos FIEX y FONPYME de COFIDES, cobertura de crédito a la exportación de CESTE y financiación directa de nuestro fondo FIEX.